amigos aquí estamos ya empezando a este ajá y ya estamos todo y ahí como pueden ver aquí está lo que es todos los ingredientes van ahí están los franceses del chile dulce de tomate y ahí está la cebolla y esto es pepitoria a la pepitoria esto es pepita de ayones y lo que está al fondo de besos es sanjonjolín ah sí sí es cierto, solo eso y como pueden ver ahí está la rosa de jamaica para el fresco y aquí está ya las papas, el jugote, ahí está el arroz, miren qué rico se mira, se mira más rico en el plato bueno pues ahorita se va al cuarto y vamos a ir a enfocar un poquito la comida bueno pues allí está el pollo, el pollo crío, bien rico, ajá es cierto, así va quedando y como pueden ver ahí van a ver los vídeos donde se va a estar, donde se va a estar comiendo a todos todo el grupo y las demás personas que se invitaron va, no fue mucho pero porque no hay un suficiente dinero pues con lo poquito pues uno se conforma porque es comida y es una gran bendición pero bueno ahí está, ahí está, ya está herviendo y después se va a licuar lo que son las, el tomate y el chile dulce con el col y con huevo ya se va a quitar ah sí, ya solo falta licuar eso va ya licuar eso pero allá va el chile dulce también aquí está, allá va ese chile dulce se le ha hecho al copia pero va a quitarlo y ahí lo ponen a licuar y lo agrega ahí es cierto ahí está la keiley también, va riendo está la keiley ahí todavía falta va ya keiley, el arroz todavía falta, no puede ser fresco todavía falta también como tarde venimos va ya keiley, usted muy tarde dijo si, como la verdad que el le iba a cerrar es cierto pero usted sabe que cuando es tan siquiera una comida sencillita ya que no hay costina como se llame? negra no, de la platea no, no la compraron no, no la compraron pero si tiene blanco la cortina ahí va a ver como se llame yo creí que trajeron el platea no que humo hace va si, si ya pensaba puedes echarlo aquí ven este vos te ves queda mas para que si ya todo listo y ya keiley hablando se va a maquillar es cierto siempre me agarra la mano si, yo eso te iba a decir como, yo ayer le pregunte a usted que si que hora, usted me dijo que me iba a mandar un mes, pero ya a las 8 es muy tarde dije yo, pero bueno ahí tal vez vamos a salir, pero no tarde salimos, ya van a ser a las 8 o ya son a las 8 vamos a estar, ya n insectos o no salimos o no, voy a cambiar a ese examen ¿Y o no куда cuando siniestros en dia? la ens GMAT o si va a knee ni un dawg te van a matar ahi no vamos a esperar shouted ahi van a estar viendo los videos dejen sus likes sus comentarios a ver que tal les pareció la comida pues bueno aquí y se ve riquísimo y se mira sabroso pues ahí van a estar comentando ustedes que les pareció la comida que anda la misma la que se manda a traer de esa mi mamá que sabe quien la tiró a la basura y no está y se fue a la basura está bien y compré esta bien va que la copa ya estaban peladas que si nos agarró la tarde un cheque infantil cuál pero nos miran saber de quién ella come si ahí andala brenda así se cose más rápido va ver a mucha pero aunque somos que somos 3 va que va que viéramos solo ya que le enviéramos echar el agua de los pollos para que si tal vez viéramos salido mal es cierto ayer pero como ya tarde llegamos ayer de la nueva sólo de arreglarlo y y conocerlos ya sólo se pica las verduras y se hacen los tomates y se coce el arroz sale uno luego pero bien vas a ver que vamos a salir a pie es cierto ah si la cambia esta va a poner a mitad o no? si a que ya se le traje le quedo pequeño ah es que es el estilo bien bonito mira ya pica la papa mira ah si ahí esta la papa ahora voy a comer aquí esta todo esto esto ya lo tendría que haber remojado es que no no se puede 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 todavía le falta Brenda cuidado arrampa al hombre bueno entonces aquí continuamos ahí esta este Michael el traidor dicen ahi esta bueno yo tambien soy traidor de que hablo ahi esta el locutor el chepe no ese tiene la voz de hombre pero el cuerpo de mujer no le gustan los hombres? no osea pero que que como espiritu de mujer? ahi vos de veras te gusta no chepe? tengo hola que tal buenas 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 sean bienvenidas y bienvenidos a un video mas por supuesto estamos acá con toda la actitud dándole las gracias por acompañarnos por ver nuestros videos por dejar su comentario su like y gracias gracias por compartir también de verdad es un honor para nosotros estar acá recuerden que contamos con entretenimiento sano variado no lo tomen a mal se les quiere mucho fuerte abrazo desde el lindo país mi bella Guatemala y luego viene noche y luego viene noche bueno entonces ahí ustedes escucharon la voz del locutor hermano de Zoculo para quienes no sabian este canal sinceramente el tiene la palabra de hombre verdad la voz la voz la voz ajá la voz de hombre ajá pero pero aunque no lo crean ustedes que no soy niña no soy niña pero pero aunque no lo crean él como que le gusta patear por dentro de verdad la voz de hombre tiene el cuerpo de mujer si lo que pasa es que viera que noche que tenga duda que salga de duda va que se ponga en cuatro oce viro viro pero fijate que ahorita chepenoche no vino mamá pero si quieres te lo mandamos a traer y ya hacemos la prueba a ver timón si es jajaja eso pasa o no pone la atención bueno entonces ahí estamos pausando porque pues allá está la mujer ahí preparando todo entonces nosotros aquí estamos vean ustedes aquí a poquito falta solo falta lo que son las cortinas pues ahí quien empezó a hacer lucha no yo vine a poner la cortina junto con chai y así venimos a colocar las vejigas ahora ya están a la línea de vejigas amarradas a usted se lo pusieron está o pues qué bueno muchas gracias ahí gracias ahí por cómo se llama ahí no pues está bien así así ve y me ese no va no va a dar mucho mucho no va a dar para las dos ven ajá porque si no no va a dar si no no va a dar